Hola a todos mis seguidores, yo soy Meguchiha como ustedes me conocen en internet y como algunos de ustedes ya saben, yo soy de Ecuador, un país que el pasado 16 de abril sufrió un sismo de 7.8 grados de magnitud, este sismo dejó devastado a muchos lugares especialmente de la costa que fue donde ocurrió el epicentro, muchas personas perdieron sus negocios, sus casas y a su familia, por eso hago este video, para pedirles ayuda a ustedes, porque en este canal somos más de mil personas, más de mil personas que podemos ayudar, acá abajo en la descripción de este video les he dejado links para que se puedan enterar de qué es lo que tienen que donar y sobre todo cómo hacer para que estas donaciones lleguen a la gente que lo necesita, también si estás buscando un familiar o alguien cercano a ti o conoces información sobre alguien que podría estar desaparecido, acá abajo en la descripción he dejado una página que les va a ayudar mucho a encontrar estas personas que están buscando, y bueno gracias por preocuparse por mí, yo estoy bien, toda mi familia está bien, gracias por preguntar, me sorprende la rapidez con la que reaccionó la gente cuando ocurrió el sismo, en menos de un día todas las personas se unieron para ayudar a esas personas que lo estaban necesitando, y este es un mensaje para todas esas personas que lo están pasando mal en estos momentos, no pierdan la esperanza, juntos podemos salir adelante, y aún no es tarde, tú puedes ayudar, porque seas o no de este país, aquí hay alguien, alguien que te necesite, en estos momentos es cuando tenemos que estar unidos para salir adelante de esta difícil situación, y gracias por escucharme, pero sobre todo gracias porque sé que vas a ayudar, ya saben que yo soy Megochiha y nos vemos en mi próximo video, Sayonara.